Este Top 3 es presentado por Chávez Mattress en el 2837 South Patrick Island Drive, teléfono 3340770. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te habla y te saluda Oscar Chávez Locutor el día de hoy para presentarte el Top 3 de esta semana. Muy feliz y contento el día de hoy estamos aquí de La Marina en la ciudad de Corpus Christi, Texas, esperando que todos tengan muy buen fin de semana, muy buen día, muy buena semana, donde quiera que tú estés. Ahí te va el conteo de la semana, las canciones más populares. Esta semana aparece en el lugar número 3, la séptima banda. El tema es, se va muriendo mi alma. ¡Vamos! Gracias, amigos. Oye, qué buena rola. Seguimos en el conteo de las mejores canciones de esta semana. Lo que a ti más te gusta, lo que tú más pides, también a través de nuestro teléfono y a través de las redes sociales aquí en La Caliente, la estación que te prende. ¿Ya escuchaste la número 3? ¿Qué te parece si ahora te presento la canción número 2? Desde este magnífico lugar, la ciudad de Corpus Christi, Texas, tú puedes estar viendo ahorita qué bonito se mira el mar, una tranquilidad y una comodidad que puedes estar viviendo en tu estancia en esta preciosa ciudad. Corpus Christi, Texas, aquí estamos con Teo. Dice canción número 2, Banda Carnaval. El tema se llama Te Cambio el Domicilio. Y ahorita estoy aquí, llegué quemando llantas para llamar tu atención. Empiestado y ahogado festejando esta ilusión, pero si tú me aceptas dejo el vicio de un jalón. Y ahorita estoy aquí, avísale a mis suegros que los quiero conocer. Decirles que te adoro y que me muero por tener algo en serio contigo y que te quiero más que ayer. No te cambiaría nada, amor mío, pero si aceptas puedo hacer una excepción y te cambio el domicilio. Amigos, oye, y este conteo continúa. Vamos a presentarte la canción más popular de esta semana, lo que la gente más pide. Ya lo sabes, te vuelvo a repetir, estamos haciendo esta grabación. Estamos presentándote este programa o este segmento desde la isla de Corpus Christi, Texas. Yo soy Oscar Chávez, locutor. Domingo se aparezco al aire completamente en vivo desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde con el programa de Vicente Fernández y sus amigos. ¿Qué te parece si te presento la canción más solicitada, más pedida, la que se supone que más te gusta? Digámoslo de esa manera. ¿Te parece si escuchamos este tremendo rolón? Es La Abandononona Clave Nueva. El tema se llama ¿Cuál adiós? Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Bueno, señoras y señores, qué buenas rolas nos han tocado el día de hoy. Soy Oscar Chávez, locutor. Domingos completamente en vivo desde los estudios de por aquí y de por allá. Depende de dónde andemos. Te invito para que me escuches tempranito desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde con el programa de Vicente Fernández y sus amigos. Oye, pues con este tremendo marco Ancladero, creo que es la palabra que se usa para decir dónde se estacionan los botes, las lanchas, los barcos. Te presento la canción más votada en las redes sociales. Él es Adriel Favela. ¿Te acuerdas de tu amiga? Oye, bueno, pues este ha sido el conteo de las tres canciones más solicitadas. Además, ya te presentamos la más votada en las redes sociales. Hoy día, desde Corpus Christi, Texas, lugar donde actualmente estamos radicando. Puedes ver tú, mencionabas un momento lo que es el ancladero por allá al fondo, tal vez pequeño, pero se alcanza un poquito a ver lo que es un barco que fue de guerra, el US Lexington. Con la gente que viene aquí a Corpus Christi, bueno, regularmente es una parada que tienes que hacer. Próximo fin de semana, te voy a estar esperando el domingo, programa de Vicente Fernández y sus amigos. Ya lo sabes, a través de La Caliente, la estación que te prende. Invitada especial estará la señora Lola Beltrán. A través de La Caliente, la estación que te prende. Este top 3 fue presentado por Chavis Mattress en el 2837 South Patrick Island Drive. Teléfono 334-0770.